Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Sin duda alguna en este tiempo de cuaresma Donde ya hemos recorrido 19 días desde el miércoles de ceniza Donde contemplábamos la oración, la limosna y el ayuno La oración como ese diálogo de corazón a corazón con Dios El ayuno como esa forma de encontrarme conmigo mismo Pero hoy, especialmente, detengámonos a contemplar y a orar desde la limosna Y muy bien, se nos ha dicho tal vez la tradición que la limosna es dar Y en ocasiones pareciese que es dar aquello que nos sobra Pero no, la limosna es más bien un acto de caridad Un acto de socorrer la necesidad del que sufre Es un acto de dar de lo que tengo, de lo que soy No es un simple acto para subir seguidores Sino es un acto de libertad Y ese acto de libertad nos lleva, nos impulsa A sobrepasar, suplir una necesidad Y a ver la limosna como la oportunidad perfecta De encontrarnos con el que nos necesita Con el que sufre Y con el que está dispuesto A que tú, joven, le brindes la mano La Sayista sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana, seguimos nuestra preparación cuaresmal ¡Gracias!